¿Cómo rodamos de rápido? ¿Cómo rodamos de rápido? Eh, atiende, atiende el nuevo Jaume Alguersuari, ¿verdad? Juan Pablo Montoya, ¿no? Hola, amigos, soy Fer. Sé lo que os estáis preguntando todos, pero ¿qué es esto? ¿Un resumen de Twitch? ¿Es que has vuelto a Twitch, Fer? Y la respuesta es no. Lo que pasa es que he pillado COVID y me estoy aburriendo el fin de semana. Así que he cogido el found footage, ¿no? De cuando hacía Twitch el año pasado y, pues, venga, un resumen aquí para vuestro disfrute. Ala, venga, ahí os queda. Bueno, sobreviví al Humor Amarillo, pese a todo, con mucha sorpresa para allí los dueños del Humor Amarillo, que ya estaban cavando mi tumba, y nos dirigimos a los karts. Vaya chapos, estoy dando con mi fin de semana, pero os jodéis. Vamos a abrir aquí el navegador. Este es el circuito de karts de Conil. Mira, aquí están, mira, mira, sí, 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 tal cual. En estos karts seamos montados aquí, Arturo C y yo, ¿no? Y esta curva era cabrona, esta curva era bastante cabrona, ¿eh? Cuidado, aquí perdíamos, perdía yo tiempo, ¿no? Bastante pedazos carreras. Nos hicimos yo aquí y yo me pego unas vueltas, pero no de reconocimiento, ¿no? Porque estaba un poco acojonado al principio. A fin de cuentas, los karts es una cosa que haces pocas veces y, bueno, pues también te intimidan un poco, ¿no? Yo salí un poco allí rollito, pues, Minardi, ¿no? Salí un poquito en plan, pues, cochecito lento, en la autopista camarero, ¿no? Que viene aquí a la feria. Iba un poco de turismo por lo que es el circuito. Iba poniendo los intermitentes, respetándolo el ceda al paso, parando en la rotonda para comprarle clines al tío que te los vende. Pues, bueno, pues todo ese tipo de folclore de la carretera. Pero después, cuando ya me vi potente y llegó a la carrera, me puse a emular al mejor piloto, por supuesto, de todos los tiempos, que es Takuma Sato. ¿Nani? Que o gana la carrera o se estrella, que no tenía nunca término medio y creo que nunca ganó una carrera. O sea que, sí, Takuma Sato. Ahí fui yo a full. Ahí fui yo a full. Y pegué, tras pegar muchos trompos, pues acabé la carrera. De cuarto, de cuarto. Cuidado ahí, ¿eh? Casi podio. ¿Cuántos éramos? Solo seis. Sí, pero de cuarto. Eso es más o menos mitad de tabla. Y además os voy a decir una cosa. Al igual que os dije de Takuma Sato, que o se estrellaba o ganaba la carrera, eso fue lo que hice yo. Porque la vuelta en la que no me estrellé fue la segunda mejor, la segunda vuelta rápida del circuito. Dice, cuidado, cuidado ahí. Sí, de cuarto. Pero, ¿cómo rodamos de rápido? ¿Cómo rodamos de rápido? Eh, atiende. Atiende. Puto amo. Eh, el kamikaze. El kamikaze, eso aquí, el nuevo Jaume Alguersuari, ¿verdad? Juan Pablo Montoya, ¿no? Que también era un tío que siempre llevaba ahí el coche, que era una extensión de su p*** sobre el asfalto, ¿verdad? Porque los tenía cuadrados y además se apellaba Montoya para que la gente ya supiera la rima, ¿no? Que cuidado que viene este detrás y nos va a pegar una tremenda p*** aquí el amigo colombiano, ¿no? Bueno, muy bien lo de los cards. Lo pasamos ahí estupendamente bien. Solo me queda un poco la pena que uno de mis amigos iba muy de sobradito, muy, muy, muy de sobradito. Y me jode que ganara, al final. Me jode que ganara. Porque estuvo a punto de no ganar. Estuvo a punto de no ganar. Y me jode un poco que ganara. Dije, este no va a haber quien lo aguante ya, de aquí a ahora hasta el final del viaje.